¿Cuándo hay personas en la comunidad universitaria que consideran haber estado viviendo situaciones de violencia de género? Yo soy la encargada de recibirlas, de poderles dar información, de poderles orientar, de poderles dar este acompañamiento en las intervenciones que sean necesarias con el equipo género, en términos de orientación psicológica, asesoría y acompañamiento jurídico, cuando es necesario canalizar las situaciones de violencia de género que están denunciando, alguna instancia encargada de emitir alguna sanción, de analizar el caso. Soy la encargada de estar acompañando Vaya como el equipo para poder dar esta atención, garantizar que las personas reciban una debida atención y salvaguardar su integridad física y psicológica. Las personas que solicitan la atención aceptan el canalizar su denuncia, por parte de un género, el canalizar su denuncia a las instancias internas. Lo que se hace, la participación de la encargada de la ventanilla, es el poder hacer un análisis con perspectiva de género, en conjunto y en coordinación con el equipo, y poder emitir recomendaciones que se consideren pertinentes para la resolución de los mismos. Soy la maestra Carla Estrella Corona Rojas, responsable de la ventanilla de un género, y estoy interesada en ayudar.